Otra reflexión que os quiero trasladar es la preocupación. Yo creo que es hora de que abramos los ojos porque la base social del Partido Socialista ha cambiado. Ya no es la igualdad, la igualdad que tanto han empleado. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen.